qué pasa chavales bueno mirar qué bonita qué bonita esa luna chavales fijaros qué bonita esa luna aquí es de noche ya no se escucha nada como veis he escuchado un pajarillo de estos de la noche un grillo pero es paz lo que se respira aquí aquí se va a respirar paz y nada chavales qué que me estoy pasando un montón de noches por aquí caminando a ver cosas así me encuentro un un grillo y me pongo contento de un saltamontes y digo y flipo de un murciélago ya ni te cuento pero nada chavales que el vídeo de hoy domingo estoy aquí metido lo estoy grabando ahora mismo y voy a poner el vídeo en una hora así que ya sabéis que ahora es que gracias por estar ahí gracias a todos tío compartir el vídeo hacer lo que os dé la gana pero ser felices que es que la vida es una mierda maravillosa no mejoráis que no es bonito esto hombre es que es muy bonito coño es muy bonito mira por ahí hay un mosquito ya estoy emocionado un mosquito nosotros fijaros lo que era esto y lo que es y lo que es ahora qué pasa qué pasa qué es lo que vamos a hacer con esta pues esta se va a criar aquí va a aprender a volar por toda esta zona porque hay mucho estuvo y mucha historia y se va a quedar aquí pues porque hay mucho razón hay mucha rata a ver bájate a ver tomas tomas y así va a aprender porque pues porque lo que vamos a hacer con ella es que vamos a dejarla aquí seguramente que lo dejemos por aquí porque va a estar tranquila no va a tener problemas y aquí hay mucho ratón mucha rata y bueno pues ella se acostumbrará a vivir aquí no hay muchos animales y ahora nada 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 que es que has comido el ratón de una desgracia pero éste ya se acostumbrará a vivir aquí y se quedará por aquí en cuanto abramos el santuario pues pues ella estará muy tranquila aquí la verdad y es una zona que se acostumbra y rata ratones y la verdad es que mola seguimos chavales que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbrará a vivir aquí en el tiempo que se acostumbr You want banana too? You want banana? You want banana? No, you don't like banana. Here you go, banana. How about this? How about this? How about this? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.